Yo sé el destino, los mantaban. Estoy seguro que hay camino de las Indias, tierras por descubrir que acuerdan impacientes y nos llaman, y nos llaman, y nos llaman, y nos llaman. El mundo está de parto, me lo dice la sangre, pero el rey portugués no me creyó. En siete largos años nada bastó para que me creyeran. Hasta que por abril, Pórdova, Pórdova, me recibió y en ella los reyes. Estoy seguro que hay camino de las Indias, tierras por descubrir que nos llaman, que nos llaman, que nos llaman. que nos llaman. ¡Gracias! 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 No le han tomado nunca de sorpresa Mientras el rey y yo conquistamos Mientras el rey y yo conquistamos